Si, este, ¿sabes por qué es esta marcha? Y nos recién me contaron que no quieren sacar el río, no sé qué, no quieren cerrar, no sé. ¿De dónde sos? ¿De dónde vienen ustedes? De Fiorito. ¿De Fiorito? Sí. Ajá. Siempre venimos. ¿Sí? ¿Cuánto hacen? Y ahora, que en la pandemia no, hace como 4 o 5 meses que no veníamos. Ahora empezamos a venir de vuelta. ¿Vienen siempre acá? Sí, sí, siempre venimos a pescar. ¿En cuánto? ¿De dónde? ¿De acá del barrio? No, de Avellaneda. ¿De Avellaneda se viene para acá? Sí, sí. ¿Cuánto va a ser? No, dos por tres vengo, siempre, seguido venimos acá. ¿Venís siempre acá? Sí, de vez en cuando. ¿De dónde sos? ¿Sos del barrio? Soy de Villa Madero. ¿De Villa Madero? Sí. ¿Y se vienen desde allá hasta acá? Sí. ¿Por qué? Porque es hermoso. ¿De dónde sos? De Barraca. ¿De Barraca, desde Barraca? ¿Y por qué te venís de Barraca para acá? Y tenemos un lugar más cerca para salir, distraerse, distendirse un poco. ¿Vienen siempre acá? Venimos siempre, sí, sí. ¿De dónde son? De acá del barrio. ¿De la 31? Sí. Este, ¿sabés lo que está pasando con esto? ¿Por qué es la movilización? Vemos que la verdad quiere privatizar todo, pero lo acabamos de enterar también. ¿Sabés por qué es esta movilización? Estaba viendo los carteles, que parece que quieren vender la costa, algo de eso, ¿no? ¿No sabía que tiene intención de venderlo? O sea, ¿se aprobó la legislatura una primera lectura para construir torres? No, no sabía nada. ¿No te enteraste que la legislatura de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto para vender todo esto? Ah, no, 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 ni sabía. ¿Y qué pensás? Creo que está mal. Y la verdad que es mal, porque esto es un espacio para nosotros, que venimos a disfrutar los domingos, las primeras semanas. Y nada, trae a los chicos y que haga eso, es algo que no se debe hacer, porque es nuestro. No, me gustaría que siga así como está, para poder venir la gente, que si la gente más, los pobres somos hoy, no tenemos un lugar para poder decir, mejor, ah, tuvimos plata para ir a la costa, ahí a la Mar del Plata, suelos ver así, bueno, pero venimos acá por eso, por ese tema. Es lo único que tenemos acá gratis para venir a distraírme un poco a los chicos. Siempre venimos nosotros con la familia, a pasar el día acá, lo único que tenemos para venir, cerca. Esto es para nosotros, para el pueblo, como lo están vendiendo todo. No, ¿y dónde vamos a ir? No podemos ir a pescar en ningún lado. ¿Qué se pesca? Y acá, bagres, carpas, dorados. ¿Qué le dirías a Larreta? ¿Lo tenés frente a Larreta? ¿Te enteraste de esto o qué le decís? No, que no, no sé, mirá, te diría que, no sé, bueno, Larreta debe tener, qué sé yo, demasiado dinero el hombre para poder, él puede irse a la costa negra, él puede irse a la Mar del Plata, a su lugar así, capaz que, bueno, él tiene plata, pero nosotros no, como mucha gente que está acá, vos viste, está lleno acá, vos viste. Es el único lugar que tenemos para poder disfrutar, que vos sí estás cerca y no gastar mucho dinero, ¿no? Gracias. Gracias.